El turismo es uno de los renglones económicos más afectados por la pandemia y en Sonzón no es la excepción. Veamos el municipio cómo está sorteando esta difícil situación. El sector turismo vive una crisis generalizada a causa de la pandemia del coronavirus y aún reina la incertidumbre sobre el momento en el que la actividad se pueda recuperar. Muy golpeados. Hemos tratado de ir mitigando de alguna forma con los mismos prestadores de servicio hoteles y restaurantes, cómo se pueden reinventar y ellos han estado con los servicios a domicilio. No ha sido nada fácil porque de todas maneras ellos sostener a sus empleados y ver que ellos están pasando necesidades no es fácil para ninguno. En cuanto a los hoteles, estos tienen mayor oportunidad, pues no han tenido que cerrar de forma permanente, aunque se ha visto altamente reducida su capacidad debido a esta enfermedad. Los hoteles han estado exentos, de alguna forma han estado exentos de que tengan que estar obligatoriamente cerrados, porque ellos deben de recibir las personas que vienen a hacer algún trabajo en Sonzón, alguna obra, los vendedores, trabajadores de la salud. Entonces, a ellos personalmente se les llevó el manual de bioseguridad para que lo fueran implementando y han estado todos muy juiciosos. Para ayudar un poco a este sector económico, se han venido realizando gestiones ante la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Productividad y de Turismo, con el fin de mostrar a Sonzón utilizando las TIC. Sonzón quedó dentro de los municipios priorizados en Antioquia por el programa de la Gobernación que se llama Antioquia es Mágica, y entonces estamos trabajando como en ello. De hecho, esta semana, si Dios quiere, tenemos visita de una delegación de la Gobernación, del despacho de la Primera Dama, para hacer una serie de grabaciones con artesanos, con productos de origen, con artes y oficios. También tenemos la invitación para participar en un programa que ellos están haciendo, que se llama El Bazar, que lo están haciendo con Tele Antioquia los sábados. Entonces, también se está como mirando cómo lo podemos, cómo podemos ofertar y vender a Sonzón desde este programa El Bazar. Y también, donde podamos integrar al Magdalena Medio, que esta región también se ha visto muy afectada. La invitación a toda la comunidad es para que apoye el consumo de lo local, a no importar los productos, desde que estos puedan ser comprados en el municipio, es una manera de mover la economía de Sonzón y ayudarse juntos a salir de esta crisis. ¡Gracias!